Buenas noches, llegó el tiguerón Levanten la mano toda la gente rumbera que está aquí, toda la gente rumbera, toda la gente rumbera Una bulla a los estudiantes, los estudiantes Una bulla a los vagos, los vagos Una bulla a los trabajadores Sonomobi San Cristóbal, Venezuela D.J. Nectar Leino Ella me tiene enamorado Y yo sigo en su forma Ella me tiene acosition Y yo sigo en su forma Ella me tiene ilusionada Y yo sigo en su forma Siempre me tiene motivado Y yo sigo en su forma Bibba, bubba, 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 eh Bueba, bubba, bubba, eh Bueba, bubba, bubba, eh Bueba, bubba, bubba, eh Azucrita, 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 azucrita Que soy un negrito, se ha resuelto Levante la mano toda la gente rumbera que está aquí, toda la gente rumbera, toda la gente rumbera Buenas noches, noticia, cien por ciento confiable Que me desea Julio Fijer, toquenme un porro cumbel Vamos a visitar tu rime, que al comprar rapa no se Que me desea Julio Fijer, toquenme un porro cumbel Vamos a visitar tu rime, que al comprar rapa no se Levanten la mano toda la gente rumbera que está aquí, toda la gente rumbera, toda la gente rumbera Sonomóvil, San Cristóbal, Venezuela Música Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así Esa morena que está sentada yo la voy a invitar a bailar Con ese ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así Sonomóvil Oiga mi amigo ponga las dientes que este es el ritmo que gusta aquí, un vallenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Un vallenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Levanten la mano toda la gente rumbera que está aquí, toda la gente rumbera, toda la gente rumbera Una bulla a los estudiantes, los estudiantes Una bulla a los vagos, los vagos Una bulla a los trabajadores ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Epa Es una chica Orgullosa, presumida, caprichosa, engañosa, primorosa Embustera, peleonera, reflecherico que toma Yo la besito, ay donde, ay donde La maldita, la domino, la pechito, la acaricio, la compito Yo la beso, yo la mimo, yo la quiero y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces criticados Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces criticados Sonido Digital Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toque el acorde Sonido Digital Cien por cien Bueno mi gente, todo el mundo con las palmas Que llegó el minuto Ay, 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 ay Yo tengo una negra y le digo la candelosa porque cuando se sofoca se calienta y hasta quenta Ay, 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 bombe juepaje Llegó a Barranquilla y todo el mundo, la miraba y todo el mundo le gritaba que morena tan candelosa Ay, 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 bombe juepaje La candelosa, que morena tan cumbia me la llevo, la candelosa me la llevo pa' Venezuela y donde La candelosa se parece a Chepa Candela y Oye La candelosa, que morena que está tan buena Cuando vaya para San Juan yo me llevaré el acordeón y le tocaré un parrandón para poner la vacila Cuando vaya para San Juan yo me llevaré el acordeón y le tocaré un parrandón para poner la vacila La voy a poner a bailar, la voy a poner a goza, la voy a poner a luchar, la voy a poner a bailar La candelosa, de morena, de cundinera y orden La candelosa, me la llevo a pagar pa' cena La negra, dice que ella no me quiere, pero ni siquiera a mi mi grita La negra, dice que ella no me quiere, pero ni siquiera a mi mi grita Es una negra rebelde que le dan distintas furias Pero la que yo prefiero es cuando besa con locura La negra, dice que ella no me quiere, pero ni siquiera a mi mi grita La rabia de esa morena, es lo que yo llamo amor Cuando beso su boquita y se le nubla la razón La negra, dice que ella no me quiere, pero ni siquiera a mi mi grita La negra, que nunca prichó, que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito, me dice que esa es muy singular La negra, que nunca prichó, que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito, me dice que esa es muy singular Solo, como que nega, que yo me muera, como me deja pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me deja pasando pena Levanten la mano toda la gente rumbera Toda la gente rumbera, toda la gente rumbera Una bulla a los estudiantes, los estudiantes Sonomóvil Repítanme lo que voy a oír, que esto es Azú, Azú, Azúquita Pollo Ay, hombre, jújújula Para nuestro amigo, José Nename El teso del concor Ay, hombre, jújula Debajo, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón Hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón Debajo, debajo del liguerón Hay dos ramos de claveles Debes de cuidar, mi amor Si no lo cuidas, lo pierdes Ay, debes de cuidar, mi amor Si no lo cuidas, lo pierdes Y sea un adagio de amor Que quien no se la no quiere Debajo del liguerón Hay dos ramos de claveles Ay, hombre, jújula Porque negra, que yo me muera Como me dejas Pasando pena No busques negra Que yo me muera Como me dejas Pasando pena Oye, Rafa Y esa chicha es un paquete Pa' qué te voy a cortar, chiche ¿Y cómo te quieren? Ay, me tiene entusia Me tiene enamorado Me tiene alborota Me tiene acoquina La voy a cortar Suelta, suelta Con la tijera La voy a cortar La voy a cortar Suelta, suelta Con la tijera La voy a cortar Me tiene en migajado Me va a volver en chollao Me tira pa' este lado Y me deja picao Me tiene abochornado Y sigo enamorado Me tiene... Sonido digital Ah, bueno Cien por ciento Confiable Sonomóvil Qu taco Cono Songo ...